Hola, gentecilla, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos, de vuelta a otro capítulo más de esta fantástica serie. Y el otro día nos quedamos... Hicimos todos los portales de batalla de la primera galaxia, el de la última lo tenemos. Así que hoy vamos a hacer... ¡Joder, tú, la Play 2! Hoy vamos a hacer los otros cuatro que nos faltan, los otros cuatro mundos. Ese es mi plan para hoy. ¿Lo conseguiremos? Pues vete tú a saber, ¿sabes? Tengo la página ahí abierta para saber dónde están y no tener que andar buscándolos como en otro día, porque fue absurdo. Si lo llego a hacer en plan rápido... Lo consigo hacer. Me hubiese hecho los ocho en un vídeo. ¿Dónde está esto? Aquí, patio de tanques. Lo de la Play es un poco al final, pero creo que voy a abrir la ventana. ¿Está cerrada? Ah, está cerrada, vale. Ahora, ya está. Los cientos nomás. Se vuelve todo loca, tío. Las fronteras de carga de este juego, no me cansaré de decirlo, son un coñazo. Pero con todas las letras. ¿Sabes? Tenemos a ustedes que agradecer por salvar la compañía. No podía preguntar por mejores frases. Lo que no sé es dónde es. Eso es lo que voy a ser sincero. No tengo ni puta idea de dónde es. A lo mejor es para arriba. Puede ser que sea para arriba. ¿No hay aquí un este para engancharte? Sí, lo vi, ¿no? ¿Cómo coño se subía aquí? A lo mejor tengo que darle a esto. Puede ser. Sí. Creo que era por aquí. Ahí. Es donde el bosque, juraría. ¿Puede ser? Sí. Sobre todo por el mapa, ¿cómo ves? No, pues no va a ser por aquí, eh. Igual, me estoy dando la vuelta estúpidamente. Vamos a ver. O si es por aquí. A ver, voy a mirarlo un momento, porque ya me estoy rayando. Ah, coño, soy tonto. No era por aquí, era por otro lado. Jeje, 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 jeje. Me sonaba que era por una tubería, pero no me acordaba de cuál. Y claro, no me acordaba de esta, pero de la otra. No, es que como aquí hemos venido cero. Literal, después de... En este, en este, los mundos de este, o sea, de esta galaxia no hemos vuelto, porque los hicimos el tirón, los completamos el tirón. Entonces, pues no me lo sé tanto, la verdad. Me encanta que te obliguen a ir para allá, ¿sabes? Vale, tengo que ir por aquí, y aquí hay una tubería. Una pared, en teoría. Esa tubería era, ¿no? Por ahí había una tubería, no suena a mí. ¿O es eso? ¿No había una tubería por aquí? Yo diría que sí. Pues no, no va a ser esta. Ah, coño, esa. Me sonaba que había una, pero no me acordaba en dónde. No, quiero meterme por aquí. Gracias. Sabía que era en una pared, pero no me acordaban que parezca. Aquí está, el portal de batalla. Jue, dificulta fácil, encima. Ayer hicimos todos los difíciles, debe ser. Me parece un poco cutre, la verdad, ¿eh? El postgame del juego, ¿no? O sea, me esperaba unas batallas mucho más impresionantes. Sé que hay un jefe secreto, y se lo voy a hacer solo en un vídeo. Porque, ah, mira, esto tengo que hacer una foto. Si me dejas. Vale, ya está. ¿Queda difícil pillarle y hacerle una foto? Ahora ya está. Y ya está. Forma suprema. Qué bonito es el tío este en blanco. Claro, nunca lo habíamos visto, no lo hemos pasado por aquí con la llave del tema. Y el piratas del caribe, el que también le cambia el traje. Necesitamos otros de estos para hacerlas, porque le hicimos las armas a Donald y a Goofy, pero las armas buenas, las plus. No me había dado cuenta que había otras, o sea, que se llaman igual, pero sin el plus, que son un pelín peores. Pero vamos, que me da igual, prefiero hacerles estas y ya está. Son mejores que viva el review a la Reina Plus. Lo cual tiene sentido porque se consiguen después. De pasarte el juego. Es la única forma de conseguir los cristales estos ilusorios y otra pesca. Voy a ir mientras las pantallas de carga eternas suceden, porque por aquí hay un... ¿Dónde está el...? ¿Puedo ir por aquí? Ah, sí. Vale. Voy a decir... No sé si podía venir por aquí o no. Para el punto de guardado, más que nada. Y en una de las pantallas de carga, pues aprovecho y miro las... Aquí había un punto de guardado, ¿no? Aquí estaba. Ahí está, joder. Justo en el otro lado de la... De la sala. Venga, vamos. Selecciono... Mira el mapa, sí. Ahora, mientras carga esto, pues... Mira aquí en un momento y ya está. Arendelle, laberinto, zona de hielo, zona media. Vale. Esta está fácil de encontrar, parece. Parece. Embarcar. ¿Qué hago? Vamos a Arendelle. ¿No hay laberinto, zona X? Bueno, pues tenemos que movernos hasta la zona media. Por dentro del laberinto. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Eh... Super fáciles los... Las misiones estas, eh. ¿Qué hago? No os voy a engañar, me hay un poco defraudado. ¿Cuál es este juego? No, ya di mi opinión. Pero, ah va. Tengo que opinar ahora sobre el postgame. Y por mucho que... Y no sé qué van a meter... Se confirma un DLC y to la pesca, pero... Por mucho que te metan un DLC con cuatro... Con lo que sería el Final Mix de todos los juegos. Con que te metan un poco de postgame, no creo que solucionen el problema base del juego, que es que el combate es irrisoriamente fácil. Estoy en la zona baja. ¿Cómo voy a la zona media? Sería... A ver si por aquí se puede. No. ¿Por aquí? Bueno, o sea, hay que recorrer el este. Por aquí parece que puedo subir, así que... No sé por qué me estoy pegando, la verdad. No me hace falta a nivel... Es que es eso, o sea... En la play hay un logro que es llegar a nivel 100, pero es que... ¿Para qué? Si es que no me hace falta, para nada. Me he hecho de menos un Sephiroth. No sé si los secretos eran un Sephiroth, porque no me he querido spoilear de esas cosas. La zona media es esta, ¿no? Diría. ¿O no? ¿Dónde estaba lo que es la sala? Está cerrada. Esa también. Siempre me pierdo en este mundo. O sea, en este castillo. Está muy chulo, que de enredados tiene que haber cero. Me recuerda más, no sé por qué, aunque sea todo de hielo, me recuerda más a la Bella Durmiente, por las enredaderas así, espinosas. ¿Por aquí? Mira, aquí estaba lo que me costó un mazo de tiempo encontrar. El puzzle ese, ¿se acordáis? Me llegué a pegarla. No. ¿Esta es la zona media? ¿O es la alta? Yo creo que estamos en la alta, si no recuerdo mal. Esta es la alta. ¿Cómo he llegado a la zona media por aquí? No entiendo nada. ¿Cómo que me sube? ¿Esta es la alta? ¿Entonces la media estaba bien? A ver. Que esto es complicado. Aquí no está. Da igual, voy a buscarla hasta que lo encuentre. Sé que está aquí, así que en el castillo este, en el palacio, laberinto de hielo más bien. Claro, tengo que ir por aquí, sí o sí. A ver. Pues ya está. Y yo diría que por aquí había otra sala. En algún punto había otra sala. Esta. ¿No? No. Yo diría que esto es la zona media, pero claro, no encuentro... No sé cómo continuar. Porque esto está... Cerrado, alcalicanto. No me he probado a tirar por aquí, igual está aquí abajo, ya mira. Es que yo creo que está ahí dentro. Claro, es que por aquí es de por donde nos venía. Pues voy a ir por el otro camino que había por aquí y lo encontraremos, digo yo, ¿sabes? No, esto era un... Entonces ya sí que estoy un poco perdido. Y aquí no hay salida, esto es el principio. ¿Y qué pasa si hago así? Nada, solo que giro las paredes. Porque este sitio era de girar paredes, no más. Pues yo que sé, vamos para arriba. Vale, zona media. Pues tiene que estar aquí, la zona media. Es que creo que está aquí, pero no sé cómo hacer que esto salga. ¿Sabéis? Está ahí. Es el Mickey ese que no vivimos, que yo no sé cómo lo pude ver. ¿Igual tengo que bajar de la zona alta? No sé qué sé. Es que me están obligando a hacer esto, ¿sabes? ¿Cómo odio este castillo? Este mismo está mal hecho, tío. Están las cosas cerradas todo el rato. Podéis dejar abiertas una vez que te lo pasas, ¿sabes? No pasaría nada. Porque me pasó lo mismo cuando busqué el Mickey este. O sea, no. Un cofre que me faltaba, que estaba en esta zona. Y no me salía de esta zona. Esta zona no existía, ¿sabéis? Pues esto es la zona media. No me salía. ¿Has visto en el mapa? No me había fijado. Cuando estoy dando vueltas se vuelve loca la espada. Creo que a lo mejor tengo que bajar ahora por aquí. A ver, no sé. A ver. Si ahora llego aquí o bajo, ¿no? Que es lo que yo quiero bajar. Vale. A ver si ahora están abiertas otras puertas. Desde luego esto antes no estaba. ¿Ves cómo es una caca este sitio? Por aquí no habíamos estado antes, así que ya es un avance. Por aquí es por donde empezamos. Comenzamos. Pero antes no hemos podido estar aquí, así que de momento vamos bien. Por aquí no estará, ¿no? No. Claro, es que toda esta zona no la habíamos visto. Aquí hay bichos, así que no. Vale. Ahí está. ¿Veis que esta zona antes estaba cerrada? O sea, esta puerta estaba cerrada, la quedaba ahí. Nos ha costado encontrarla, pero aquí estamos. Por fin. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? ¿Se me ha apagado la play? Bueno, pues nada. Tenemos que volver a buscar esto. Se me ha apagado la play, así que es lo que toca. Tengo que volver a... A coger el bicho de esta. Al menos nos ha sacado en el sitio correcto. Porque sabemos que por aquí no podemos ir. Vaya chorrada. Pero es lo que hay. Se me ha apagado la play. Ah, sí. Porque sí. Ha dicho, pues me apago. Y se ha ido. Se fue. Por aquí... Me he perdido. Por aquí. Vale. Pues eso. Se me ha apagado la play. Ahí está. El punto. A ver si ahora nos deja. ¿Nos dejas? No te apagas play, por favor. Dime que no te apagas. Digo, oye, lo mismo es un error del juego que hace que la play se apague. Pero vamos, ya es que ya. No sé. Vale, parece que no. Y ya está. Falta eso nada más. Sí. Forma suprema. Así no tengo que andar hasta él. Viene él a mí. Bueno, voy yo a él, pero en plan TP. Ya, que no le veía. Es una bocada eso de pegar tapar él. Vale, más. Me he imaginado aquí, va a ver más. Y ya está. Ay, me he imaginado. Ay, me he imaginado. Ay, me he imaginado. Me he imaginado perfectamente de estos bichos. Estos meten un montón. Pero, ¿podré coger la espada? Ay, no creo. Porque aquí no te os molaba porque podías coger la espada. Si no puedes coger la espada es un poco truña. Ay, ya está. Nada, aquí tienen mucha vida y ya está. Ok, lo pillo. Me ha hecho feliz verles por algún motivo. Pero porque a mí me ha gustado coger la espada esa. Estaba súper roto. A ver si aguantan una mierda una vez que no están en la espada, ¿eh? O sea, baja la vida, vamos. Ay, estaba intentando pegarle con el Eletros, pero no, ahí no. Para que no se vuelva a hacer pequeño, ¿sabes? Ya está. Pues sí, sí, piste. Mira, el que no me faltaba. Pues ya está, ahí tenemos todos. Ahora, al final del episodio, pues... Os pongo todos para que los leáis. Siguiente. El archipiélago. Vale, pues vamos a ir al punto guardado más cercano, que vete a todos a saber cuál es, pero yo lo voy a intentar. Está por aquí abajo, ¿no? Sí, por aquí abajo. Pues empezamos aquí. ¡Aquí! Aquí debería estar el punto guardado, ¿no? Ahí está. Ir al mapa, sí. Embarcar, aquí. Y es en el archipiélago, ¿vale? Vamos allá. Al sureste de la isla. Y se ve la orbea. Si me subo a un sitio alto. Lo pillo. Lo pillo. Pues nada, vamos a ver los otros dos que nos faltan. Tenemos que darle la misión también a los guimis estos. La misión de la foto. De la torre de bichos. Y a ver si nos dan más misiones. Pero vamos, yo creo que ya pocas misiones nos pueden dar. A ver si que haya una última, ¿sabéis? En plan, una última misión de fotos. ¿Qué es lo que nos da? Al sureste de la isla. Estamos en el sureste, ¿no? Bueno. Igual estamos en el norte. Me ha dicho que me subo al barco. Y que desde el barco lo puedo hacer más fácil, así que... ¡Uy! ¡Prepárate de hacer un sal! A ver si este es eso de ahí. No voy a poder girar. Bueno, menos mal que el juego nos deja hacer esta... ¡Uy! ¡Uy! Pues aquí menos mal que el vino a la guía, pues si no me cuento todo a buscar el orbe, ¿sabes? Creo que sé de dónde era, de todas formas. Igual podía haber ido a pie, pero bueno. Por aquí tiene que ser. A ver. L1, ¡no! Aquí, ¿no? Ahí está. L1. No me deja acelerar este combate. Ok. Mi suerte. ¡Lle! 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 Joder, tío. ¿Podéis dejar de venir, por favor? ¡Lle! 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 Tío, es que me estoy moviendo y no me quiero mover, ¿sabes? ¡Qué gracioso! Yo quiero salirme de aquí. ¡Lle! 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 Por fin! ¡Parte! No hay jugadores, ni oscuro. ¡Pou �ers! ¡Estoy subiendo tu cuerpo a respiro! ¡Pues la pared! ¡Sinco de luz de mi, si! ¡¿Fuera de merge de congas? ¡¿Adelante, Jack?! ¡Para que haya sido tu cuerpo, ¿verdad?! ¡Oh, Jacky! ¡No me abro con la base! ¡Para que ya poden saberlo! ¡Nombre! 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 ¡Gracias! Bueno, dificultad fácil encima, ok. Y el último ya se nota. No me está, no me hace falta ni verlo. Juegue tanto. Si es solo esto, que fácil. y ya está como sea sobre esto me voy a reír un poco hay un poquito más debe estar el rollo, el grande no lo veo no hay grande ah, sí, pero está ahí arriba no ahí, todavía y no era grande, ahora solo uno de estos ok ah, vale, hay un poco más ok, para que no va a durar hace el segundo es la batalla porque no es que ni me voy a molestar hombre, un gordete hola, que tal te puedo matar así gracias pues va a ser larga o sea, es fácil pero va a ser larga al menos la ha detallado yo creo que la pena es que nos transformamos dos veces en un portal de estos bueno, a lo mejor en alguno también en el capítulo de ahí no lo sé es que esto destroza esto destroza mira, unos gemelos acuáticos perfecto y maravilloso no importa, cero ahora nos vamos a San Francisco Tokio esto, no sé cómo se diga que no sé dónde está porque está encima de un edificio tampoco es muy complicado encontrar porque a subirse a lo alto el edificio y mirar pero vamos que he ido muchas veces a ver si estaba desbloqueado en algún momento pero sin saber sin estar toda decepción voy a ver si puedo irme al lado norte de la isla solo con planeando yo creo que sí porque como no pierdo la altura es que mirar no pierdo la altura o sea, puedes ir así no hace falta coger el barco para nada te entiendo, ¿no? el planear ay igual bajas un pelín pero uy estoy dentro de la isla, ¿no? pues cosa mía sí, estoy dentro de la isla me he metido dentro de la isla sin querer no era mi intención ya he descubierto cómo hacer que vaya para adelante das hacia adelante y ya va hacia adelante sí, sí que pierdo altura no sé si es por haberme chocado pero sí, pierdo altura bueno, pero es que da igual porque saltas otra vez y vas volando, ¿sabes? y te quitas de peleas con el barco que es absurdo ya llegamos debería el barco tener un punto guardado supongo que si no está hecho así es por algo ahí está tiene que ser este trocito, ¿no? donde se puede desembarcar sí hola ir al mapa sí y vamos al último se puede que el combate secreto se desbloqueará en algún momento no sé o no sé cómo hacerlo en realidad a lo mejor es cuando tengas todos los combates estos hechos ahí estás y vamos a cualquier sitio pero de noche o al sur, por ejemplo yo qué sé me da un poco igual me debería ajeitar me da toda la pereza pues nada está vamos a ver si con esto no sé si habrá más si habrá menos pero la verdad es que todavía no hemos visto ninguna dificultad tres a lo mejor es el boss dificultad tres y ya no es que no sé estoy hablando sin saber porque no sé de dónde está el final secreto ni nada sabe el boss secreto ni nada así que estoy un poco en plan hacia ellas pero de momento solo nos hemos encontrado la dificultad uno y la dificultad dos los portales estos no puedo subir pero no subo por aquí ya ya estáis que problema ahora el rey del rebote cuántas horas llevas jugando en total hoy hoy un poco pero en total unas cuantas horas ya ahora te lo digo en cuanto vaya al punto de guardado me acuerdo y lo miro es ahí arriba creo si no lo guardo mal vení eso de ahí o sea ahí está lo estáis viendo ¿no? yo sí ahora te lo digo en un momento espero unas 60 o algo así no lo sé estoy a ojo pero porque me me quería hacer todo al 100% he estado muchas horas en la navegum y cosas de esas hola ¿qué falta? ¿a quién están pegando? ¿hay algo ahí abajo? no me interesa la verdad cargaroslo vosotros porfa vale ¿ya? gracias dificultad uno pues no sé vamos a ver vamos a ver ¿Qué falta? Ah, vale, que están por abajo también. Que se me han caído aquí. Que se me ha hecho un coñazo esta porque es muy grande el sitio. Hola. Más caballeros de estos, bolitos de estos. Ah, este es el de Baima. Da igual. Y ya está. Y supongo que el juego también te contará las pantallas de carga y todo eso del tiempo. O sea, si quitamos las pantallas de carga de las kinemáticas tiene el juego 20 horas. Bueno, no. Pero si quitamos la nave gumi, 20 horas. Que era lo que nunca jugaba en ningún kingdom. O sea que... Ala. Easy. Sí. El juego no muera algo. Bueno, es larguillos. Aceptable. Forme secreto número 12. Pues aquí hay 12. Pues yo no sé dónde están los restos, chaval. Pues ya hemos hecho todos. En teoría. Los de todos los mundos están hechos. ¿Habrá más? ¿Habrá menos? No lo sé. ¿Se desbloquearán ahora más? Tranquilos, ah. Vale. Ahí hay un punto de guardado que está por ahí. Por aquí estaba. Hola. Vengo a guardar la partida y voy a aprovechar para mirar el... Las horas. Mira, 70 horas. Con lo que guarda ahora casi 70. Casi. El 2 es mil veces infinitamente más difícil que el 3. O sea, estoy jugando en experto y es como si fuera más fácil que el modo fácil del Kingdom Hearts 2. La dificultad de este juego es nula. Estoy inexperto, eh. Reitero. Pero es que es nula. Es nula. La dificultad de este juego es nula. Aporrea botones y es muy bonito porque aporrea botones y pasan cosas muy bonitas pero a la hora de dificultad es una caca. Es que con decirte que se me ha matado en Toy Story porque no me metía siquiera en los bichos gigantes, los muñecos, para pegar desde los muñecos, pues... Es por el único motivo por el que me han matado en el fondo. Ningún boss me ha matado. Con eso ya todo he botado. Foto de misiones completadas. Mira, ya están todas. Perfecto, no más. Perfecto. Colecciones completadas todavía faltarán, tal y cual. Y aquí ahora me faltaría conseguir en plan damascos. Pero es que no me apetece ponerme ahora a conseguir damascos, la verdad. El escudo corporal y todo esto lo puedo fabricar. A fabricarme esto lo que hay. Vamos a leer los informes de batalla. Los informes de secretos, perdón. Me faltan, pero no sé cómo conseguirlos. Así que es lo que hay. Lo voy a dejar lo mismo. Pauséis el vídeo si lo queréis leer. Es que ya no me voy a poner a leerlo porque me da toda la pereza, ¿sabes? Lo leeré tranquilamente. Cuando vea un vídeo me pongo los estos y ya está. Y ya está. Siguiente. Y el resto, pues no sé dónde se consiguen, la verdad. Porque he ido a todos los mundos y siento... Muy decepcionante, pero muy decepcionante. El juego en dificultad es que es un cero. Si tengo que valorar del 1 al 10 es un 1. La dificultad de este juego. Luego han metido el modo crítico, pero lo único que han hecho es que te matan de los toques. Entonces, pues... Es que eso no es ninguna solución, ¿sabes? Me falta un sin corazón. Yo creo que es el boss que me falta. Pues no sé dónde están el resto de informes secretos, la verdad. No tengo ni puta idea. Pero bueno, hoy en el capítulo de lo que quería hacer. Vamos a ver si podemos fabricar cosillas. Aquí estamos. Voy a hacerles todas las armas, evidentemente. Eventualmente voy a hacer todo, porque tengo que hacerlo. De armas está todo ya. Así que en un momento voy a hacer eso. Me faltarían solo estas, pero porque no tengo damasco y tengo que hacerlo. Necesito... 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 Necesito cuatro damascos y es otra vez en la nave Gumi y farmearlo. Porque es que es la única... De la única forma que se puede hacer. Así que... Es un poco coñazo. Voy a hacer... Algo de esto, yo que sé. Por saber cuánto me va... Me va a costar hacerlo. Pues, cristales vitales son complicados de conseguir. Porque creo que los tienes que farmear, si no recuerdo... O sea, craftear, si no recuerdo mal. A ver... Efectivamente. Pues voy a construir uno. Es de los pocos cristales que tienes que hacer sí o sí. Y a ver si no puedo hacerlo, bueno, ni todos. Pues lo voy a hacer y me lo pongo yo. Es que creo que hay que hacer una de estas de cada. Pero vámonos. Para nada. Para si quieres completarla al 100%. Que es lo que estoy haciendo yo. Es la única dificultad. Tiempo. Ahora mismo a esto le falta tiempo. Y ya está. No, era aquí. ¿Qué me ha faltado ahora? Pero no he hecho otro cristal vital. He hecho otro sin querer. Ah no, vale. Porque tengo que salir y entrar. Cierto. Siempre se me olvida. Otra cosa que está como el culo hecha. Ahí está. Ya puedo hacer una fuerza. Sí. Esto es lo más caro. Estoy haciendo las cosas más caras de hacer. Y defensa no puedo. Habilidad. Sí. Y defensa no puedo. ¿Por qué? ¿Qué me falta para hacer defensa? Cristal claro. Vamos a hacer otro y esto. Cristal claro. Ah, no se pueden hacer los cristales claros. Fíjate. Los tengo que farmear. Pues no sé. Ya veré cómo conseguirlos. Sea como fuere. Eh... 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 Tengo una exclamación aquí. No sé por qué. ¿Tengo algo nuevo? Ah, sí, mira. Puedo hacer esto. Nuevo. Ok. Ok. Vamos a ver los objetos. Quitar todo esto. El equipo son las armas nuevas, básicamente. Tienen armas fuertes ya hechas, Donald y Gufia. Así que... Tampoco es que necesito hacer nada más. Así que nada, gente. La vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Darle like favoritos. Suscribiros a mi canal que son 4K. Si me haces feliz. Y para cualquier sugerencia me dejáis en los comentarios o en el Twitter que os ha describido. Como siempre. Veis que tengo que hacer una de cada. O sea que es un poco coñazo esto. Así que nada, nos vemos mañana más y mejor. Chaito. Adiós.